Todas las flores, y en la final en los vistos, cantaron los mis señores. Ya viene al cielo, ya luce el día ostinado, levantate de mañana y aquella amaneció. Saluditos para todos los compañeros de esta noche, un fuerte aplauso para todos, por favor. Saluditos a su servidor amigo El Ángel. Música de la noche. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y venirte a saludar por los ánimos en tu hogar. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. 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 Te venimos a cantar